Hola, coleguitos, buenas tardes. Estamos en Puebla y ahorita es la temporada de los chiles en hogada. Estoy aquí con mi amigo Fabián, me invitó a comer unos chiles. Pero para los que no sean de Puebla, les voy a platicar, porque yo he visto chiles en hogada en la Ciudad de México y no tendrían por qué llamarse chiles en hogada, son chiles rellenos. No digo que estén feos, que estén ricos, simplemente no son chiles en hogada. Ahora, primero, el chile en hogada tiene que ir capeado, aquí lo pueden ver. Si les dan un chile en hogada que no está capeado, entonces no es chile en hogada. Este manto que ven aquí, esta cobijita que está tapando al chile que está durmiendo, es la en hogada, que es nuez de castilla, molida, con algunos otros ingredientes. Eso también hace que sea un chile en hogada. Y el relleno del chile, el relleno tiene que ser de frutas. Entonces, como mínimo tiene que tener manzana, pera y durazno. Ya lo que tenga agregado, pues ya es al gusto de quien lo prepara. Pero así son los chiles en hogada, con el toque de perejil y de la granada roja. Y bueno, son los colores de la bandera trigarante. Y la leyenda cuenta que se hicieron en honor del emperador Agustín de Iturbide, cuando fue su santo aquí en Puebla. Lo recibieron el 28 de agosto, pero eso es otra historia y es un dato impreciso. ¿Con qué lo pueden acompañar? Pues aquí ven, por tradición, con tortitas. Si vienen a Puebla a comer chiles en hogada, yo les recomiendo que busquen una familia que los invite. Hay restaurantes muy buenos, pero es muy difícil que encuentren un chile muy rico. Entonces, los mejores son los que hacen en casa. Las gente, las familias, que cerronan hasta días para preparar el chile. Entonces, pues, les digo, si quieren prepararlos, busquen una familia que los invite en Puebla a comer chiles en hogada caseros. Vale amigos, un gusto. Y bueno, les presento a mi amigo Fabián. Algo que nos puedas recomendar rápido para los chiles. Que sean en Puebla capeados y solo de temporada. Y desde el olor de la nogada hace rato César lo lió y como olía la nuez. Entonces, si huele en la nogada y no huele a nada, es que o es de almendra o no es nuez de Castilla, que es la nuez importante. Y justo son de temporada, no porque sea la temporada de las fiestas patios. Mucha gente piensa que los chiles no van a ser para festejar esto de turbide o la independencia. Pero no, son de temporada porque solo durante la última semana de julio y agosto, todos los ingredientes se dan de manera natural en la región de los volcanes. Desde San Martín de Exmenlucan, Calpan, San Nicolás de los Ranchos, Nealtican, toda esta zona. Ozolco, que es una junta auxiliar de Calpan. Es la región de los volcanes donde los ingredientes se dan. Las granadas también es temporada de granadas. Esas se dan hacia la zona de Tehuacán, aunque también ya hay granadas en otros puntos. Pero son de temporada no por fiestas patrias, sino porque solo es la única temporada del año donde se pueden cultivar esos ingredientes de manera natural. Y por eso en Puebla mucha gente al chile poblano le llama chile de tiempo, porque solo en un tiempo del año se da. Ese término de chile de tiempo casi nadie usa en México. Es un término muy poblano. Y ahorita el pan que enseñaba César incluso, ese pan se lo enseñan a cualquier poblano y debe decir que es una torta de agua, porque la harina se amasa con agua, no con manteca ni con aceite. Entonces esa porosidad muy particular de este pan que se hace todavía en la región por Atlascala es perfecto para que al final del chile uses el pan para absorber la nogada y hay gente que inclusive nada más come nogada con el pan, por el sabor tan bueno que le da. Esas son como cosas muy poblanas nada más. Gracias amigo, te agradezco mucho. Bueno, entonces ya saben, si el chile no está capeado, si el chile no tiene enogada de nuez de castilla, no es chile enogada, es un chile relleno. No dudo que esté rico, pero no se merece llamar chile enogada. Los dejo aquí con la imagen de los auténticos chiles enogada, capeados, con la enogada blanca con nuez de castilla, relleno de frutas y acompañado de tortas de agua. Pues bienvenidos a Puebla, ya saben, un gusto para los que nos están siguiendo y si andan por acá, no duden en mandar mensajito para cualquier duda. Adiós.